Ritmo de cooperación. La presidenta brasileña Dilma Rousseff ha invitado al primer ministro ruso a participar en la sesión de una comisión bilateral en Río de Janeiro, durante el carnaval. En el encuentro con Dilma Rousseff en Moscú, Dmitry Medvedev ha destacado el alto nivel de las relaciones entre ambos estados. La mandataria del país latinoamericano se ha mostrado esperanzada de que en un futuro esta sintonía seguirá creciendo en el marco de los organismos internacionales. Para concluir la reunión, Medvedev ha regalado a Rousseff un pequeño cofre decorado con imágenes tradicionales de Rusia en vísperas del cumpleaños a la mandataria. Y los pilares fundamentales de la colaboración entre ambas naciones son el desarrollo de las innovaciones y el sector energético, algo que subraya la experta en relaciones entre Rusia y Brasil, Luzmila Simonova. Me parece que los temas relacionados con el desarrollo innovador, el desarrollo de la ciencia y tecnologías, con el apoyo de los productores nacionales, será una base para las negociaciones entre Rusia y Brasil. Creo que los temas de la colaboración en el ámbito energético, incluidas las fuentes alternativas de energía en el ámbito de nuevas tecnologías, biotecnologías, nanotecnologías, educación, serán los primeros temas de parte de Brasil. Sobre todo si tenemos en cuenta que el intercambio comercial con Brasil ha disminuido casi un 30% en la primera mitad del año corriente. Los temas energéticos siguen siendo los de prioridad en la colaboración entre ambos países. Y otro ámbito es sin duda el cósmico, o sea, investigaciones cósmicas, el lanzamiento conjunto de aparatos con los satélites brasileños, investigaciones conjuntas, etc.